Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a otro capítulo en este canal y el día de hoy un capítulo muy muy especial porque estamos celebrando el tercer aniversario de este canal y primero que nada gracias a ustedes por estar aquí, por dejarme celebrar cada aniversario de este canal ha sido un recorrido muy bonito estos tres años, sentarme aquí y hablar con ustedes esto uno lo hace por amor porque si uno lo hiciera por dinero, realmente que por dinero no vale la pena porque YouTube, como ustedes sabrán, YouTube no paga muy bien, yo no he recibido ni un centavo de YouTube todavía pero uno lo hace aquí para la experiencia de poder hablar de lo que a uno más le gusta a mí me encanta la música desde que estoy pequeña y comentarlo aquí con ustedes, leer sus comentarios ver qué anécdotas tienen, qué piensan ustedes de la música que me marcó a mí, cuáles le marcó a ustedes eso es algo muy muy chévere de experimentar y aprovechando que es el tercer aniversario estamos en ese espíritu de celebración, también quiero celebrar que llegamos a más de 3.000 suscriptores así que gracias a cada uno de ustedes que se suscribe aquí para compartir y agrandar esta familia de hablar de música y de todo este arte que nos apasiona tanto como siempre, en cada aniversario a mí me encanta replicar el primer capítulo que hicimos de este canal que es hablando de mi top 10 de discos favoritos y el plan es llegar a los top 100 de mis discos favoritos así que vamos a hacer, sería la parte 4 de eso ya que fue el primer capítulo de este canal esta sería la cuarta parte, el top 40, creo que es, no sé, yo de matemáticas, parece que yo hablo de música no de matemáticas, así que vamos a hablar con el primero que casualmente está cumpliendo literalmente un año de cuando yo empecé a escuchar esta banda, porque justamente cuando viene este aniversario a mí me gusta hacer como un cambio de imagen también, cambio el banner del perfil, cambio la foto de perfil el maquillaje que ven aquí va a ser el que van a ver durante todo un año en la fotico de perfil entonces cada vez que yo hago eso uno está celebrando, está escuchando música yo no sé, el año pasado me dio por escuchar una banda nueva y fue YouTube y creo que ustedes se dieron cuenta este año, los que me siguen desde hace bastante tiempo que YouTube fue una de mis bandas ultra favoritas este año y en este top tiene que estar Actunbaby yo conozco Actunbaby desde hace muchísimo más tiempo, claro que sí lo había escuchado antes pero yo no sé, a veces uno escucha ciertas cosas como a destiempo entonces reconoces que son buenas pero no te marcan como te tienen que marcar pero hace un año fue Actunbaby, fue su ropa también pero para mí Actunbaby es como que el más increíble de toda la discografía de YouTube pero bueno, aquí está, hermoso, no me voy a extender mucho porque yo le hice un video a este vinil, a este disco para que ustedes lo vean, lo vean también si quieren ver como que todos los pensamientos ampliados uno que siempre menciono de vez en cuando, así de que yo sé que tengo que hacerle un video y esa es una de las metas de este año de hacerle videos a todos esos discos que digo tengo que hacerle videos, así como hice por fin el del Downward Spider que apareció en el primer capítulo de este canal pero es el Ill Communication de Beastie Boys y esta es una de esas bandas que tengo que escuchar mucho más y ponerme a escuchar todos los discos porque les aseguro que no hay una sola canción que yo haya escuchado de ellos que yo diga es mala pero el Ill Communication en especial, yo no sé yo me acuerdo que cuando mi papá lo compró fue este vinil yo así como que, ¿por qué tú estás comprando eso? ¿qué tiene ahí? o sea, aparte de Sabotage yo no conocía más ninguna cuando escuché todo el disco me voló los tapones es algo, es una mezcla de sonidos increíble y oye, vale, este disco es bellísimo que vean, es gateful para esos tecnicismos vinileros hermosísimos uno de los discos, ah mira, se me había olvidado que el disco es gris es un disco doble gris, bien bien bonito o sea, aparte de que la música es buenísima el vinil como tal es uno de los más bonitos de nuestra colección una banda más reciente para que no me digan tú estás feo en la nota tú solo escuchas música vieja bueno, vamos a hablar de una banda un poquito más reciente que yo también he hablado de ellos aquí en el canal Manesquín y este es el segundo disco de Manesquín pero sé que tienen un EP sé que tienen un disco como tal pero este es el segundo de ellos Teatro de Dira Vol. 1 el disco es increíble o sea, para mí esto o sea, el rock moderno suena a Manesquín aunque no me gusta mucho su disco nuevo Rush yo todavía les tengo mucho cariño porque son los panas que están manteniendo esa imagen del rock ese nivel del rock de que vamos a hacer un show vamos a ser dioses del rock vivos a pesar de que no me gusta mucho su portada este apareció en el video de las portadas que menos me gustan porque siento que no representa la música que tiene adentro lo ácido de la música lo ácido de sus letras y también tienen letras o sea, también tienen cosas un poquito más suaves la experiencia de tener 20 años la experiencia de crecer y vivir esos momentos como alguien fanático del rock o sea, es algo muy muy bonito este disco es bastante especial para mí de hecho, más bien qué vergüenza que me haya tardado tanto en ponerlo acá después de que este canal ya tiene 3 años y ese disco creo que tiene como 4 uno que tomó tiempo pero yo sabía que iba a llegar eventualmente a este top es Pitsis y el disco Do Little fue el que me agarró así me enamoró como tal Pitsis es una banda increíble es de esas bandas que tú no puedes describir el sonido de Pitsis y el nivel de influencia que han tenido en la música es algo increíble pero el Do Little fue así como que desde el primer segundo que yo puse ese vinil de hecho, esto fue uno de los regalos de cumpleaños de mi papá del año pasado y yo lo compré porque aparte de que estaba Divacer no me acuerdo cuál era la otra canción que hay aquí me gusta, o sea, me gusta todo el disco pero no me acuerdo cuál fue la canción exactamente por la que dije no, vale, vamos a escuchar el disco completo y bueno, siendo yo como soy yo y sabiendo que a mi papá también le gusta Pitsis pues no me iba a decir que no a un disco de Pitsis yo lo compré solo para escucharlo en vinil bueno, lo compró mi papá y no me decepcionó desde el primer momento que esa aguja se puso en el surco de este disco me enamoró mal todo, todo, todo y que Pitsis tiene una onda muy, muy mágica muy única así que no sé por qué no había estado aquí este, el siguiente es una que, otra vez no sé por qué no lo mencioné el año pasado pero es que hay demasiados discos así que es un top 100 lo que busco hacer así que vamos a hablar de ella el día de hoy Bjork con su disco Post creo que este es el segundo o tercer disco de Bjork como tal este, oye vale, que discaso lo que hay en este disco esa mezcla de electrónica con industrial con esa sensualidad que tiene ella a veces en la voz y las letras y oye, hay demasiado en este disco que es de esos también que me sorprendió mi papá que hay que comprar ese disco y yo, ¿pa' qué lo vas a comprar? pero no lo has escuchado y cuando lo escuché bueno, ustedes vieron este, si no lo han visto bienvenidos a ver el video que le hice hablando solo de este disco es una obra de arte y Bjork para mí es una de esas artistas que ojalá que nunca se vaya al mundo porque cuando ella no esté no va a existir más nadie que haga arte como lo hace ella y digo arte, no nada más música porque, o sea, sus pintas, sus videos la manera en que habla o sea, esa mujer es única el siguiente es uno por lo que sí me han criticado bastante que ese no es el mejor disco de esa banda pero es mi disco favorito de la banda es mi disco favorito aquí entre los mejores para mí y es Radiohead con el Pablo Jhon y para mí uno de los mejores debut que ahí está Kripp sí, bueno, Kripp sigue siendo una canción buenísima que a la banda no nos guste no quiere decir que no sea una buena canción es un discazo de principio en fin, siento que sí es bastante distinto de lo que la gente conoce Radiohead con esa banda electrónica tal pero a mí me gusta mucho la onda más alternativa que tenían ahí a principios de los 90 yo le tengo muchísimo cariño a este disco es uno de los discos que más tiempo tiene con nosotros de esos discos Nueva Onda yo lo escucho bastante siempre, o sea, nunca pasan más de dos meses y yo ponen ese disco por ahí o sea, es muy, muy bonito el que no esté de acuerdo conmigo bueno, lamentablemente no estará de acuerdo conmigo por eso todos tenemos opiniones distintas este, hablando otra vez de bandas modernas aunque bueno, sí son modernas son del 2017 yo no sé cuál es el momento exacto pero ustedes, este, hice un video con mi papá reaccionando a esta banda porque realmente siento que valía la pena para que él lo escuchara a mí me encantó desde el primer segundo que los escuché este, y es Fontaine's DC el disco es Quintifía que es su tercer disco salió en el 2022 si mal no recuerdo es un discazo de principio a fin o sea, yo no esperé que cuando yo escuché I Love You en TikTok esos 15 segundos yo dije no vale usualmente las canciones en TikTok los 15 segundos son los meores 15 segundos resulta que la canción es increíble de principio a fin esos 15 segundos no son los meores 15 segundos de la canción y no, o sea el disco es incluso más grandioso con esa onda post-punk dark así que te recuerda a The Cure te recuerda a Joy Division este, a mí me encanta si nunca los han escuchado les recomiendo muchísimo que empiecen por su tercer álbum tienen dos anteriores que también son muy buenos son más post-punk que dark pero es Quintifía para mí es el número uno de ellos continuando ahora sí estos nada más los tengo en CD lamentablemente no los he visto en viniera así como para comprarlos pero ya sé quién sabe si en este año aparecen por ahí este, uno que yo sé que no es muy tradicional que yo hable de este tipo de bandas aquí pero fue una de las primeras bandas que yo me enamoré en mi vida así cuando tenía casi 12, 13 años y es Panic at the Disco a pesar de que hoy en día Panic at the Disco no es una banda que yo fuera a escuchar así de una el primer disco de Panic at the Disco A Fever You Can Sweat Out es algo o sea, brutal de principio a fin es pesado pero tiene esa como esa ira de teenager extraña pero el disco es muy muy bueno es realmente algo único en la carrera de ellos nada más sucedió en este primer disco el segundo de ellos también es muy bueno Pretty Old que está como un poquito más inspirado en los Beatles tanto la estética como la música pero nada como el primer disco aparega de disco para mí es el álbum más increíble de ellos o sea no sé siento que cuando eran ellos cuatro y no estaban muy conocidos y tenían esa onda así como circense todo el mundo dice que ellos son emo yo nunca me he identificado mucho con llamarlos emo pero o sea sí creo que entran en esa categoría para mí yo realmente no distingo entre géneros si la música es buena ahí la vamos a estar escuchando porque eso es lo que importa aquí otra que no sé por qué no hablo lo suficiente de este artista acá es Beck y el Midnight Vultures que yo sé que él tiene mejores discos que el Midnight Vultures yo sé que Odeley que el segundo no es el primero es el segundo se me olvidó el nombre que es donde está Loser que es el que todo el mundo conoce pero el Midnight Vultures fue el que me hizo escuchar Beck a mí este disco es increíble de principio a fin un funk que yo creo que de ahí nace mi amor así de que vamos a escuchar esas mezclas de cosas funky con un poquito más de rock con esa mezcla así muy cool amo con locura este disco y es algo increíble si nunca han escuchado Beck oye vale si empieza por aquí no me va a molestar es algo brutal este y creo que por último lamentablemente este en este capítulo vamos a hablar de el Mechanical Animals de Marilyn Manson que yo sé que todo el mundo no que Marilyn Manson hizo esto y aquello yo no puedo este abogar por las cosas que él hizo no estoy de acuerdo con las cosas que él hizo pero lamentablemente antes de yo saber todo eso muchísimo antes de que saliera la luz yo ya escuchaba Marilyn Manson y marcó mi vida en una manera que yo no puedo este cambiar y realmente no quiero cambiar porque el Mechanical Animals este es un disgazo yo sé que no a los fanáticos originales de Manson no sé no les gusta mucho este disco porque es una estética bastante distinta de lo que él venía haciendo es como más glam más inspirado en Sigistard o sea creo que por ahí fue que me agarró pero este disco de principio a fin es un disco de concepto y o sea él tiene todo todo un personaje el personaje de Omega que es el que vemos aquí eso influenció mucho como yo terminé maquillándome como terminé enamorándome de maquillarme y hacer cosas raras y cambiar mi apariencia este y o sea mucho se lo debo a esa época de Marilyn Manson sobre todo en Mechanical Animals para atrás para mí esos fueron los años dorados de ese señor fue algo increíble que o sea que que honrado me siento de haber pasado por ese cambio para terminar como soy hoy en día y eso fueron todos los discos para este top 10 realmente que gracias a todos los que están viendo este video a todos los que se han suscrito a este canal a través de los años y los que se van a suscribir a futuro porque realmente es algo muy bonito sentarse aquí y hablar de estas cosas que nos encantan tanto déjenme en sus comentarios porque saben que me encanta continuar los videos por los comentarios este cuál es su top 10 de discos favoritos este qué música los marcó a ustedes porque también me encanta ver que cómo la música moldea a ciertas personas qué les gusta la diferencia entre que a algunos le guste no sé tal vez te guste más The Bands que Pablo Honi o no sé a lo mejor estás de acuerdo con que Pablo Honi realmente es el mejor disco de Radiohead así que déjenme esas cosas en los comentarios para celebrar el tercer aniversario de este canal muchísimas gracias por todo si les gustó el video no olviden suscribirse pulsar la campana de notificaciones denle like compártanlo esto ha sido todo por hoy nos vemos la próxima no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse